Concretools Herramienta especial para trabajar el concreto que ofrece una amplia gama de herramientas a tu alcance Diseño inteligente, Smart Design Regla vibratoria, fabricada especialmente para trabajar el concreto Reduce costos de mano de obra, nivela, empareja y vibra la superficie de las losas Se emplea en losas de cimentación, losas de cubierta y en pavimentos viales ofreciendo una gran cantidad de acabados Jalador para concreto Se emplea para esparcir y desplazar el concreto sustituyendo el uso de palas dando como resultado calidad y eficiencia Llana tipo bull para concreto Fabricado en acero azul de la más alta calidad con alta resistencia al desgaste Se aplica en acabados de pisos de concreto como pulidos estampados Una función extra es que se puede emplear como flota para alisar y emparejar el concreto Flota tipo canal de aluminio magnesio Alisa y empareja el concreto Al deslizarla, baja o asume el agregado grueso Dando como resultado que la superficie quede en mortero Busca tu distribuidor más cercano Contáctanos de venta en Mercado Libre Subtitulado por Jalador